En el municipio de Tuluá, la seccional de investigación criminal Sijín logra un importante resultado operacional contra el homicidio y el tráfico de estupefacientes mediante diligencia de registro de allanamiento realizado en el barrio Limonar de este municipio, donde es capturado Daniel, de 18 años de edad, quien sería la persona encargada de almacenar armas de fuego y municiones con la que posteriormente se llevarían a cabo homicidios selectivos por parte del Grupo Delincuencial Común Organizado, la oficina de Tuluá. Durante la diligencia de allanamiento, se incautaron los siguientes elementos. Ocho cartuchos calibre .38, 15 papeletas de bazuco y 50 gramos de base de coca. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía de Tuluá y en audiencia un juez le da medida de aseguramiento en centro carcelario.